Hola amigos, ¿qué tal? Profe Nacho desde Tucson, Arizona, en La Mónica, un famoso restaurante de la cadena del Charro, sí, con casi un siglo de existencia. Amigos, me da gusto que estén en este chat. Les voy a platicar un poquito de lo que opino y analizo yo en las campañas que se están dando por la presidencia de la República para 2024. Está ya este jueves pasado mañana por terminar las pre-campañas. Acuérdense que salía un letrero que decía, este mensaje está dirigido solamente a los simpatizantes. Entonces, cuando salía Claudia, pues se tenían que tapar los oídos si eran de Xochitl. Y cuando salía Xochitl, los de Claudia se tapaban los oídos. O sea, no funciona esa tontería de las pre-campañas. Así que vamos a tener un receso bastante significativo de casi dos semanas sin estar escuchando los spots, los videos y los mítines de los candidatos. Porque ahora también tenemos a Maynes Álvarez, que es el hombre y dos mujeres, Xochitl y Claudia. Para que un partido funcione, tiene muchas avenencias. No hay ahorita algún partido que esté solo, con posibilidades de ganar. Porque el gobierno naranja es el que está solo. El PRI está asociado con Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática. Y el Morena está asociado con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo y con otro partido, creo que es el PES. Y esto hace que, para que se pongan de acuerdo, estoy acordándome del documento que sacó público Marco Cortés de lo que negociaron en Coahuila antes de la elección. Que Marco decía que iba a tener 6% de la votación y no lo tuvo y lo castigaron con no darle los huesitos que le habían negociado. Yo creo que esto tiene tiempo haciéndose y que, pues es la primera vez que yo recuerdo que se haga público, así como lo hizo Marco Cortés. ¿Por qué? Porque Marco no confía en Alito y Alito no confía en Marco. Y así la situación está muy difícil. Vamos a suponer que ganara Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tiene que repartir puestos a los otros tres partidos aliados. No nomás va a poner a puros morenistas. Aunque lástima que Morenistas se está llenando de dinosaurios. Expristas y panistas que no hacen ninguna buena imagen a Morena. Eso yo no entiendo por qué lo hace Mario Delgado. Para mí Mario Delgado es un convenenciero nada más. Bueno, no es un morenista de corazón. Pero bueno, volvemos a la repartición de puestos. Y si ganara Sheinbaum, tendría que repartir huesos al PAN, al PRI y al PRD. Chucho Zambrano pues estaría un huesito por ahí. Pero lo que no se vale hacer es que el partido haga esas cosas por amistad. No por reclutamiento para que la persona que vaya a estar ahí cumpla con los requisitos del puesto. O sea, voy a poner a mi compadre porque es mi compadre. Oye, pero es ingeniero y aquí necesitamos un abogado. O al revés, es abogado y aquí necesitamos un ingeniero. No, le hace a mi compadre ahí. Me vamos a ayudar. Entonces, eso es posible que suceda muy frecuentemente entre los partidos. Y no estoy diciendo que es un problema en México. En Estados Unidos cuando se repartieron los huesos, cuando venlo a Biden, casi todos los precandidatos que anduvieron ahí contra él, recibieron un hueso también y no necesariamente eran los viejos. Y se le discute mucho eso, ¿verdad? Como le reclaman a AMLO que Bartlett, siendo un abogado, esté manejando la Comisión Federal. Bueno, se dan casos de personas que aprenden, se especializan y él ya tenía tiempo estudiando a la Comisión Federal. Así que eso pasó. Y por el otro lado, el compromiso económico. Los donadores, donadores que están prohibidos por el INE para dar ciertas cantidades. Y esos también cuentan y también quieren recuperar su inversión. Entonces esto, pues nada malo, ¿verdad? Y la otra, pues este lechito que no tiene vergüenza, ¿verdad? La marcha que tiene preparada el PRIAN la va a encabezar Lorenzo Córdoba. El que decía que era el árbitro neutral nunca fue neutral. Siempre estuvo del lado del PAN. Y ahora, pues el PAN le está agradeciendo y lo está haciendo ser el dirigente del... de la marcha, ¿verdad? Darle más espectáculo al señor. Y eso, pues es terrible, ¿verdad? Que esté sucediendo en México. Y el PRIAN dice que el INE no se toca. Luego que el INE sí se toca. Ahora que el INE no se toca otra vez. Y luego van a ir con los consejeros. No se tocan. Y luego que siempre sí se tocan. Pero no más a la señora Batres, ¿verdad? Porque a esas no les gustó. Entonces, va a seguir la política en los medios, en las redes sociales. Un poquito en la televisión. Pero, pues, tiene que de alguna manera traer video y sonido para poder vender sus anuncios. y demostrar que sí los ven. Amigos, los veo en el siguiente video.